El gobierno lo hacemos mejor reunirá a los emprendedores del departamento en la Feria Nexo Cesar, una apuesta por la reactivación económica y la integración departamental. Los días 20 y 21 de diciembre del año 2021 se vivirá en Valle Tupar la Feria Integración Departamental más grande del Cesar. Primera Feria Cultural, Turística y Empresarial del Departamento del Cesar en el marco del aniversario número 54 de nuestro departamento para que todas esas personas que estaban pidiendo esta oportunidad de hacer parte de grandes eventos empresariales para mostrarse no solo en el departamental sino regional y nacional tengan la oportunidad. Emprendedores expondrán toda la riqueza de la región a través de sus creaciones y productos. Las citas en las plazoletas de la Gobernación y la Biblioteca Departamental Tendrán la oportunidad de todos los emprendedores de todos los municipios del departamento del Cesar de participar. Ya todos los municipios tienen la invitación, ya están inscritos y ahora estamos invitando a que muchos más emprendedores se vinculen a esta gran feria que es totalmente gratis. Netzo Cesar se desarrollará en el marco del aniversario número 54 del Cesar y es una iniciativa del gobierno lo hacemos mejor por la reactivación económica. Van a tener todo, van a tener su stand, van a tener su espacio, todas las comodidades de bioseguridad, vamos a tener gastronomía, vamos a tener eventos culturales, vamos a tener promociones turísticas, vamos a tener diversión y música en vivo. ¡Gracias! ¡Gracias!